Hola que tal chicos, soy DedomoSuper con un video mas de Fortnite Chicos otro video de Squat Asi que chicos, dicho todo eso, no me queda mas que decirles Que los dejo con el video clipeados Si les gustan los videos como este, no se olviden darle like, suscribirse, comentar esto Un video mas de Fortnite Squat Asi que este es el primero de Enero, deja tu comentario abajo y lo estare leyendo Fui monos Chicos, si les gustan los videos como este, no se los olviden darle like, suscribirse, comentar, compartanlo Dejen su comentario abajo, lo estare leyendo, ya respondi los comentarios que me dejaron en el video anterior Asi que chicos, dejen su comentario Y este es el primer video de Enero del 2020 Espero lo disfruten Y nos estamos viendo hasta el proximo video Dicho todo eso, no me queda mas que decirles Que los dejo con el video Asi que fuemonos Esto es Squat Fortnite Dejen su comentario y lo estare leyendo Para mas videos como este, compartan este video para que seamos mas Y cuando lleguemos a 1000 Vamos a estar haciendo un sorteo, regalando skin, pase lo que ustedes quieran Dejen abajo el comentario que les gustaría que les regale Y el que tenga mas Y el que gane mas Y el que este mas repetido Ese es lo que vamos a regalar Asi que chicos, dejen su comentario abajo Los estaré leyendo, los estaré respondiendo a todos Si quieren saludos, dejenmelo abajo tambien Y nos estamos viendo Dicho todo eso Dicho todo eso Nuh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!